¿Qué son las energías limpias? ¿Cómo funcionan? ¿Qué sucede en el Valle de Aburrá? ¿Y qué empresas las están liderando? De eso vamos a conversar en Diálogos Metropolitanos y queremos contar con todos ustedes para que miremos alternativas que eran de muy el futuro y ya están en el presente.